¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hacer la limpieza de los vidrios de aquí, de esta casa. Está ubicada aquí en Bosques de Aguahuetes. Les voy a enseñar el método para hacer la limpieza. La limpieza de Aguahuetes. La limpieza de Aguahuetes. La limpieza de Aguahuetes. Así es amigos, ya hicimos la limpieza de los vidrios de aquí, para que vean cómo queda con este tipo de material que ahora nos están surtiendo. Nos traen de Estados Unidos, mejor material que de aquí de México. Gracias.